¿Qué se siente que en nuestra primera a** solamente duraste dos minutos porque ya no dabas para más? ¿Qué se siente que tu mejor amiga, tu hermana, ella me esté pulseando y está mejor que tú? Tienes te** y c*****, es así. ¿Qué se siente que hasta la actualidad me sigo a mi a** y te mil veces mejor que tú? Tú eres una p*****, mi a** y no es un p*****. ¿Qué chicos, son pareja? Sí. Ah, y le estás comprando su rosita. Sí, le comprando. ¿Cuánto te costó la rosita? Plata. Plata, ¿cuánto? Cuéntame. No, ese está... ¿No se dice? No se dice. No se dice. Chicos, ¿cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Siete meses. ¿Siete mesecitos? Sí. ¿Bonitos o ahí con sus buenas y malas? No, bonitos. Bonitos. ¿Con sus buenas y malas? Sí, pero bonito al final. Pero bonito. Ok. Chicos, ¿ustedes qué hacen por acá? Cuéntenme, aparte de hacer colita para comprar helado. Venimos a pasear. Cuidado. Este... Venimos a pasar un rato juntos, estamos desde hace días. Para pasar el ratito juntos, aunque... Chicos, ¿ustedes conviven? Sí. Sí. Sí conviven. ¿Cuánto tiempo ya están conviviendo? Cinco meses. Cinco meses. O sea, como que a los dos meses ya como que se mudaron. Sí. Está bien, chicos. Ustedes ven hoy en día, es así. ¿Y cómo les va en la convivencia? ¿Como para entrar en confianza? Soportar, ¿no? Yo creo que la convivencia es solamente soportar, nada más, ¿verdad? Sí. Soportar. Solamente. En eso se basa la convivencia, soportar. Ok, chicos, chicos. ¿El día de hoy no les gustaría ganar seis cien solchitos a uno de ustedes? ¿De qué se trata? ¿No te gustaría ganarte cien soles? Sí, pero ya ahorita vamos a recoger helado y no. No, pero mira, ¿con cuánto querías comprar? Con veinte soles, quizás. Mira, con cien soles puedes comprar. ¿Tú te atreves? Yo sí, normal. Normal. Le hago claro para el pollito, que es un pollito a la brasa, un cevichito que se pueden comer ahorita por el calor. Chicos, ¿le puedo explicar el jueguito quizás un ratitito? Ya. Normal, ok. Le dije que uno de ustedes se podía ganar cien solcitos. Lo único que quiero aquí es un juego súper divertido, súper chévere que consta en el juego del si te picas, pierdes. ¿Han escuchado quizás algo? Yo sí. ¿Sí has escuchado? Sí. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto? Obvio. ¿Sabes de qué trata entonces? Yo sí, él no. ¿Él no? Mira, el juego del si te picas, pierdes, te explico a ti porque tu señorita enamorada ya lo sabe. El juego del si te picas, pierdes consiste en que... Acá la cosa es cuestión de que entre ustedes tienen que hacerse picar. Entre ustedes, ¿qué dicen? ¿Aceptan o no? Yo sí. ¿Tú sí aceptas? Eso, ella se acepta, tú mi amor. Si no se pica, normal. Sí, ya te la daba eso. Si no te picas, yo juego, normal. Entonces, ¿acepta? Sí. ¿Quién inicia? Los hombres. Ay, ¿por qué los hombres? ¿Y quieres iniciar tú? Ya, pues. ¿Normal? Ya, pero tienes algo que decirle, sí o no. Por eso, al principio dije, no, si no se pica, normal. Si no se pica, normal, ok. Vamos, a la cuenta de tres inicias tú. Dale, piénsala. Tres, dos, uno, va. Si te picas, pierdes en San Juan de Lurigancho. Vamos, ¿qué tienes que decirle? ¿Qué se siente que la primera vez que fuimos a un té, te sacaste los zapatos y te olían los pies a mi... De mí no estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo es eso, hermana, que te apetece a los pies? Es que, en sí, eso es mentira porque recién inicié el juego y yo estoy inventando hue... Ah, ya, o sea... No me pico, normal, porque ahora tú vas a escuchar lo que yo voy a decir, pero tampoco es para que inventes mi... Ok. Pero, o sea, no te olían, solamente que... No, para nada, yo uso sandalios, ¿verdad? A ver, pero es normal que uno... A mí también, yo con todo el día que camino, camino, también duele, también apesa, que tiene que salir olor. No, claro, pero, o sea, no es de esa manera, pues, tampoco como el... De decirlo como que te apetece a los pies. Claro, pues, o sea, si no, ¿para qué está conmigo? Ya, pero... Candelera la vida, nena. ¿Me reconoces, sí o no? Un poquito, quizás. El de él huele peor, así que... El de él huele peor. Obvio. A ver, demuéstrame si te huele. ¿Qué? Ah, se va hasta acá. Ok, mi reina, ¿le responde, sí o no? Obviamente. A ver, ¿qué tienes que decirle? ¿Qué se siente que en nuestra primera... Solamente duraste dos minutos porque ya no dabas para más? Agachó las miradas por algo. No, pero, o sea... Este... Creo que a los hombres, a cualquiera, no puede pasar, aunque sea una vez, ¿no? Pero de ahí normal, sí, ¿no? Pero que no se te pare... No, o sea, ya me emocioné y... Ah, ¿te emocionaste? Sí. Nada. ¡No te tira! No, pues con esas medias... ¿Qué culpa tiene la media? Que la mató. No, pero fue por la emoción, tal vez, el primer momento, ¿no? Pero de ahí normal le cumplo. Tú bien sabes, hasta me pides más. Oye, yo me fui desilusionada ese día, ¿qué puedes decir? Te fuiste desilusionada, pero igual estuviste con él. Ajá, o sea, le digo, una última oportunidad. Aprendo a salar, bueno, así no me voy. ¿Me cumplí o no? ¿Ya ves? No le podemos culpar. Quizás a veces... Quizás a veces la emoción le gana a uno, ¿no? Y ya te ganó. Ya tanto que hablas de mí. A ver, ¿qué se siente? Ah, ya, le vas a responder. Le vas a responder. A ver, a ver. ¿Qué se siente que tu ex sea un gordo pan? Que ni se bañaba a pesta... Era chofer de combi y tú eras su cobradora. Trabajaba junto con tu ex pareja. Oye, ¿pero qué tiene que ver eso acá? Estoy trabajando. Tú mismo lo has dicho. Yo era cobradora y yo estaba trabajando. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te jode a ti? No hablo de tu trabajo. Hablo del gordo pan. ¿Él? No, para si estás hablando de él. No hay problema. Él es pasado. Tú eres presente. ¿Qué te picas ahorita? ¿Qué? ¿O aún te duele el ex? No, no me duele. Porque era un gordo que ni se bañaba. Por eso que ahora está conmigo, pues, ¿no? Mira, de mi Max no estás hablando, ¿ok? ¿Cómo eras cobradora? Obviamente. Y soy cobradora y lo acepto a mucha honra. ¿Por qué? Porque es un trabajo digno. ¡Obviamente! Y avergonzarme. Y es más, tú me conociste así. Recuerda. ¿Tú la conociste siendo cobradora? Sí. ¿Y te enamoraste? Sí, me enamoré de ella. Ok, está bien. No hay ningún problema con conocer a cobradora. Se la tienes que buscar de donde sea uno. Ok, mía reina. ¿Le respondes o no? Obviamente. ¿Qué se siente haberle ro... Dinero a tu abuelita? Le has quitado todos sus ahorros de toda su tienda. ¿Cómo, cómo, de la buena o de la mala? Todos sus ahorros, él se los cobró. ¿De la abuelita? De la abuelita. Ya. Primero. No le arrucó a la abuelita. No, 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 no. Primero. No me le van a arrucó hoy, la fe. Esto fue lo que yo te confesé a ti en secreto. Y fue para comprarte todos tus gustos, ¿o no te acuerdas? Yo también te saco tu verdad, pues. Sí, sí te pierdas. ¿Para qué era? Ya, tanta cosa. Ah, entonces es verdad. Ya, tanta cosa. Esa plata no fue para mí, fue para ti, para terminar. O sea, los gastos de la casa es una obligación. ¿Cuál gasto de la casa? Es tu obligación pagar. Si tú me pedías que salga, querías un lugar más caro para tus vestidos. Tú no repites ni siquiera cuando salimos. ¿Cómo se paga el cable, la luz, el agua? De gratis. Aparte, esta plata yo fui poco a poco a responderlo. Así que tampoco me pensé que me lo co... Ya. Y fue para complacer todos tus gustos. Así que no sé que... Y ni siquiera le pediste perdón. Ni siquiera le pediste perdón. ¿Por qué yo... Oye, cuando tú recibes los regalos... O sea, fue como que tomase un préstamo... Sin ser préstamo. Sí, y de ahí lo fui devolviendo. ¿Ahí a poco a poquito? Claro, poquito a poquito, pero ya lo estoy terminando de pagar. ¿Le respondes o no? Sí, le respondo. A ver, ¿qué le tienes que responder? ¿Qué se siente que gracias a mí, porque yo te recomendé, porque la dueña de donde trabajas ahorita es familia, es la mejor amiga de mi familia, que gracias a mí tienes ahorita un trabajo, has firmado contrato, cosa que tú nunca conocías y ahora recibes todos tus beneficios. ¿Tú le dices trabajo a ella? Claro, prácticamente yo le di trabajo, porque ella no conseguía y siempre me decía, quiero un trabajo, quiero un trabajo, y te lo di o no. ¿Tú me diste trabajo? Claro. Rectifícate ahorita. Tú no me diste trabajo. Oye, si usted... Esa empresa no es tuya, en primer lugar. Que tú me hayas recomendado es otra cosa. Yo lo he dicho ahorita. Yo estaba siendo feliz, siendo cobradora, y a mí no tengo por qué avergonzarme. Si la gente me está escuchando. Escuchando, soy cobradora y a mucha honra, papacito. Tú, tú me hablas. Y mira, que la gente se entere. Tú te hablas de mí, tu familia se hablas de... Buen trabajo. ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Qué p***? Yo antes no tenía. Oye, ¿qué le dices? Oye, ¿entonces por qué me pediste que te pusiera trabajo? ¿Entonces por qué me pediste? ¿Por qué yo puedo trabajar de lo que sea? ¿Y entonces por qué me dijiste que te consiga un trabajo? Yo puedo salir a vender limones y yo quiero. Pero ya no estás gritando como antes. Ya no estás que grite como antes. Ese es mi trabajo, p***. Ese es mi trabajo. Hasta ahora estás gritando de lo que es hablar. ¿Qué? Pero date cuenta. Pero no grita como persona. Ok. Cuenta como persona. Dale. No te aprende a conmigo. Dale. No te aprende a conmigo. No te aprende a conmigo. Dale. No te estás gritando. Ok. Los ambulantes hay acá presentes y se pueden sentir indicados por tu respuesta. ¿Cómo es posible? Tú ni siquiera eres n***. ¿Vos es tu n*** y me vienes a decir a mí? No me vienes a... Estoy trabajando de lo que yo pueda. Y estoy trabajando libremente. El trabajo que tienes actualmente, él, digamos, se lo ha dado. No, él solamente me ha recomendado, nada más. Y entraste. Claro, y entré. Pero que me digas que él me ha dado trabajo es como si él me dijera que él me... Si no fuera que yo hablo con mi familia para que te digan que te contraten, no entrabas. Yo puedo trabajar de cualquier cosa, papacito lindo. Yo no necesito... Yo no necesito... ¿Y por qué no te llamaban? Yo no necesito... Yo no estoy recomendando con una y con otra. Yo puedo trabajar de cualquier cosa. Ok. Y yo no me avergüenzo de nada. Si para ti soy una plaza normal, pero yo gano mi platita honradamente. ¿Y eso qué te tiene que j*** a ti? No, pero no trabaja mejor. Tienes solamente trabajado ocho horas y recién... Ok. Ok. ¿Pienes responder sí o no? Sí. ¿Qué le respondes? ¿Qué se siente que gracias a tu familia es el único trabajo que puedes conseguir porque tú eres un b*** bueno para... Que en todos los trabajos te voten. Que en todos los trabajos te voten. ¿Quién es el encargado de las tiendas de mi familia? ¿Cuál va? Porque eres solamente imagen, eres parte de la familia. Si no, ¿por qué más? Si no, ¿por qué más vas a tener... Tú no tienes trabajo, papacito lindo. Yo soy el encargado de la tienda, si quiero que alguien venda, si quiero que alguien cargue o limpia, se contrate ya. ¿Por qué te vas a hacer lo que yo soy el encargado? Porque tú eres un b***, no sabes hacer n***. Y limpiar baños, ¿sabes? Y limpiar baños, ¿sabes? Y limpiar baños, ¿sabes? No te s*** de nada. Esa tienda que yo soy el encargado te compro todos tus gustos también. Y cuando te compro no te quejas. Cuando te compro no te quejas. Ahí sí me felicitas, me da besos, me abrazas, me dices gracias. ¿Cómo no? Si tú no inviertes en nada. Es un trabajo familiar tuyo. Sí, es este, los tienes de mi familia. ¿Tú eres como encargado? Claro, el encargado. Es de tu familia, no es de él, él no tiene nada. Es de tu familia, ¿cómo es familiar? Es de tu familia, ¿cómo es heredar yo? Claro, son de mis padres, esa tienda lo voy a heredar yo. Y todo esto te lo que le doy a ella y no se queja. ¿Por qué eres heredero? Nomás yo te creo que es la gran c***. Bájate de tu mueve, por favor, papacito lindo. Mi familia también tiene empresas y yo no me cuelgo de eso. Yo trabajo de lo que yo puedo. Y entonces, ¿por qué estás trabajando como Andes y ahora trabajas ahí? ¿Por qué te tienes que alzar tanto? Oye, date cuenta, das vergüenza. Ok, listo. Ahora yo te doy vergüenza también, ya, ya, ya. Tengo lo que decir. ¿Qué tienes que responderle? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tu mejor amiga, tu hermana, la que tu paño de lágrima, la Gladys, y tú sabes de quién me estoy refiriendo. Ella me esté pulseando y está mejor que tú. Tienes t*** y c***, es así. Y me está pulseando a mí, me está gileando. Oye, we***. ¿Cómo es? Tú ahorita estás hablando, tú eres superficial. ¿Qué te pasa? O sea, yo soy una mujer trabajadora. Yo soy una mujer trabajadora. Yo no necesito tener c***. Y si yo quisiera algún día, por lo que trabajo un día, me las puedo inyectar. ¿Qué problema? Pero no. Esa es. No las tiene en la familia así. Pero tengo la facilidad de poder pagar. ¿Sabías que tu mejor amiga le, digamos, le coqueteaba? No, no sabía nada. Yo recién me... ¿Y nunca se lo has dicho? Ella me habla bien bonito y todo. Ay, por favor. ¿Pero nunca se lo has dicho? No, ¿para qué le voy a decir? Tú sabes cómo es ella de interesa. Así que tú me ve las cosas. Oye, yo soy trabajadora. Yo jamás me voy a fijar por ti, por tu dinero. Mírate. No tienes nada. Y todo lo que me pides. Cuando no le compro nada, se molesta. Y cuando le compro y sí, me dice amorcito que no sé qué. ¿Y ahora qué? ¿Te pones en lucha sin caja? Tienes que inventar m*** para poder ganar. Tienes que inventar m***. ¿Pero sabes qué? Yo no me pico. Ahora tú vas a escuchar lo que te tengo que decir. Ahora dime. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué se siente que por más que te hagas la rinoplastía, vas a seguir siendo el mismo p*** de siempre? La rinoplastía. Así está en esa nariz. No, escúchame. Así está en esa nariz. Me tira todos los c*** que yo quiero porque tengo plata. ¿Está bien? Plata que no es tuya. Es mi plata. Ay, sí. Pero tú cuando ve la plata al toque. Vámonos de paseo. Vámonos de viaje cuando ve la plata. Yo soy el c*** de tu plata. Tu plata me llega al p***. ¿Por qué necesitaría el plata? Dime tú. ¿Y por qué me pides entonces? ¿Cuándo te he pedido? Oye, ¿cuándo me has pedido? ¿Cuándo me has pedido? ¿Para pagar tu banco no te vas a estresar y me pediste plata? ¿Cuándo te vas a estresar y yo ni siquiera estoy metida en banco? ¿Qué c***? ¿Qué estás metida en banco? Si yo te doy pl***. ¿Tú te pensabas hacer la rinoplastía? Yo, pero después todavía. Pero no lo tendría necesario. Sí puedo estar con quien quiero. Ah, ok. Sí pensabas como que querer quizás operarte. Sí, pero más adelante. Y ahora me echan cara. Pero bien, 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 bien relo. Porque me da la nariz, me ha abrazado. ¿Y ahora qué? ¿Te quejas de mi nariz? ¿Qué c***? Yo jamás te voy a besar. ¿Qué c*** de mi nariz? ¿Qué c*** de mi nariz? Eso no es mi problema. ¿Le vas a responder? Le voy a responder. ¿Qué se siente? Que de todas las mujeres que yo metí, tú fuiste la que caíste más rápido. Primer día. Y solamente por dos c*** de trac... Dos c*** de trac... ¿O no te recuerdas? Que primero te c*** y después estuvimos. ¿O no te recuerdas? ¿O no te recuerdas? ¿Quién tiene que recuerdo? Primer día te c***. Te recuerdo que ni siquiera se te pagó ese día. Ya, ahora dime tú. Ahora dime tú. ¿Tú fuiste? ¡Tú fuiste? ¡Tú fuiste a sufrir un año! ¿Te fuiste a sufrir un año? ¿Tú fuiste a ir a rogón? ¿Cuál un año? Siempre te subías al carro para solo verme a mí. Ni siquiera... Oye, cuando salimos te cu**o rápido porque solamente tomaste dos... Porque ahorita estás despechado. ¿Por qué te estás despechado? ¿Por qué te estás despechado? ¿Tú fuiste? Todos los días me paras pidiendo. ¿Tú mentiraso de mierda? ¿Tú no es mi... ¿Tú fuiste? Le empieza a responder Obviamente ¿Qué se siente? No me... Voy a hablar pues Déjame hablar Ya cálmense, a ver, ¿qué tienes que responderle? ¿Qué se siente? Que hasta la actualidad me sigo tirando mi ex y tío mil veces mejor que tú ¿Qué eres una c***? ¿Qué es la cena de miércoles? ¿Qué, te ch** eres una c***? ¿Pero qué es la c***? ¿Qué haces? Que buena c*** eres ¿Eoví que entender como t*** como l***? Soy quien me voy aicar Nah40 Dale, listo Él ya, ya, listo dale Eso es tuyo mi reina, ¿verdad? ¿Listo? Ok, deja que se vaya Lo que dijiste al último Solamente fue para darle colera o es verdad No, sí, dijo Si se pica, pierda, se pico Pero lo que le dijiste, lo de que te sigues Tu ex es verdad o solamente es como para Tira, mira, si fuera verdad No estaría con ese huev... Pero bueno, en fin Me imagino que perdió Pero igual, o sea, por toda la mier... Que la tirónica, sigo con él Pero igual lo vas a tener que ver, me imagino Que para la hora que vayan a la casa, pues, ¿no? Ah, eso sí Pero que no se olvide, la casa es mía La casa es tuya La casa es de ella, buena Bueno, mi rey, tú te ganaste los 100 Soles Buena, gracias A ver si te la encuentras Bueno, de que se van a tener que encontrar Se van a tener que encontrar porque son convivientes Y eso es lo malo de cuando tú convives con alguien Te tienes que encontrar cara a cara Y bueno, amigos, así terminó el juego el día de hoy Pero bueno, nada, así es eso Siempre uno tiene que ganar y otro que perder Y en esta ocasión, pues, se picó el chico Nada, no se olviden de comentar, reaccionar Y compartir este video que conmigo será Hasta la próxima Cuídense muchísimo Bye Bye ¡Chau!